La Guardia Civil ha entregado al Banco de Alimentos de Cantabria más de 500 kilos de caballa intervenidos en la Bahía de Santander. La embarcación desde la que se pescó navegaba sin la autorización en vigor para hacerlo. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria sorprendió al pesquero denunciado en la Bahía de Santander cuando regresaba de las labores de pesca. Los agentes han entregado el pescado incautado a esta organización que se encargará de su reparto entre diferentes centros benéficos.